buenos días mi nombre es juan yo me dedico al campo en el mezcal en el arranque de hijuelo este implantación el mantenimiento de agave aquí tenemos mucho trabajo ofrecemos trabajo para los paisanos que quieran trabajar que no tengan trabajo si alguno de ustedes ocupa trabajo por favor se pueden comunicar a los teléfonos que va a aparecer en la pantalla de esta comunicación por medio de este medio me pueden localizar algunas personas que quieran trabajar todos los paisanos de allá de la sierra del nayar del municipio de la yesca de jalisco nosotros casi les damos trabajo a los paisanos que no tienen trabajo en la sierra yo también soy de allá y por eso los invito para que todos vengan a ganarse pues la vida acá para mantener a los hijos y eso a eso nos dedicamos de hecho está bien pagado este trabajo mucho muchas personas andan aquí y este porque tienen la necesidad de trabajar y y les los contactamos y acá no nos estamos comunicando desde guanajuato tenemos en guanajuato en jalisco en mayarit todo en todas partes que nos pueden localizar para para este tipo de trabajo y pues hacemos ese cuando empezamos el arranque trabajamos con este se llama barretón lo usamos para arrancar los tijuelos es fácil el trabajo nomás vas arrancando a la medida que es y bueno vas haciendo un ladito para que no te estorbe para que no te lastimen también porque tienen este puntas que lastiman si no lo puedes trabajar si no 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 pueden trabajar aquí aquí les enseñamos todo este tipo de trabajo para que trabajen y le busquen bien esta es la medida de aquí de esta medida es la que sacamos la última de aquí para arriba hasta la bola más grande que se ocupa para replante pero esta es la bola más chica que sacamos de aquí para arriba les seguimos presentando el trabajo que se va a hacer aquí esta es la plantación que vamos a tener la planta que vamos a plantar en los predios de agave hay que plantar todos estos montones de plantas que hay aquí el lugar va a ser en islán del río Nayarit para que puedan venir a trabajar los que puedan